La Policlínica funciona desde hace unos cuantos años en un convenio con la Asociación Civil y ACE, precisamente con la Red de Atención Primaria Cerro Largo. Se celebró un convenio que empezó a paso lento, con algunas prestaciones para el mantenimiento de la Policlínica. Funcionaba con una médica, Medicina General, que presta servicio para todo el público de ACE. Ahora hemos incorporado recientemente en la ginecóloga, que atiende, como es por la Red de Atención Primaria ACE, no solo acá en tres barrios, sino también en la Policlínica de MEVIR. Hay cuatro policlínicas mensuales, una en MEVIR y las otras tres acá, de ginecología, y dos policlínicas de ecografía que se realizan en convenio también con el hospital, que es el que provee el equipamiento. Se realizan allá en el hospital, también para todos los usuarios de ACE, pero le damos prioridad a nuestros pacientes que se atienden acá en esta Policlínica. Odontología está funcionando acá, pero no solo con la gente afiliada a la Policlínica, sino también desde ACE ya. El médico que concurre, que ahora es un suplente de la titular, es funcionario de ACE, se atiende población de ACE. Quiero destacarte que la población que se atiende, los usuarios de la Policlínica, que son socios de la Policlínica, de la Asociación Civil, son usuarios de ACE también, no hay usuarios de CAMCEL, es una condición que pone la Asociación Civil, como en aquellas épocas donde los de menos recursos no excedían al servicio privado, era una prestación exclusiva para los de asistencia pública. Por eso entonces, en definitiva, siempre la población que se atiende acá es de usuarios de salud pública de ACE. El doctor que está atendiendo por el hospital, es funcionario del hospital y atiende las instalaciones acá de la Policlínica porque el equipamiento nuestro funciona al 100%, que como el equipamiento del hospital da algunas prestaciones que no tiene, se hace el carnet de salud y otras cosas más elementales que puede hacer en el hospital, y las otras las realiza acá en el consultorio, siempre con usuarios de ACE. Sabemos que en septiembre siempre se hace también la Semana del Corazón, ¿va a haber algún tipo de actividad acá en Río Branco? Sí, no tenemos todavía afinado el cronograma, pero sí, 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 va a haber del 23 al 29 en la Semana del Corazón, tenemos proyectado con escuelas y centros educativos.